Este es el lujoso obsequio de Georgina a su esposo Cristiano Ronaldo. El pasado 5 de febrero, Cristiano Ronaldo cumplió 37 años, por lo que su pareja Georgina Rodríguez lo sorprendió con un lujoso obsequio para su colección de autos, valuado en $2.458.000 pesos. Este es el precio de un Cadillac Escalade, el cual es un vehículo tan reciente que aún no se encuentra disponible en Inglaterra, donde la familia del jugador vive. El automóvil cuenta con cámaras de seguridad de 360 grados y realidad aumentada, dos pantallas HD Touch de 12.6 pulgadas, audífonos inalámbricos, entradas HDMI y Verizon Wireless simultánea, sistema de audio AKG con 36 bocinas, asientos de piel e iluminación ambiental.